Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera Y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Bien, aquí estamos nuevamente, nuevo bloque Vamos a despedirse, tiene que ir el ministro Alac Así que muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias a ustedes Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, los felicito por el programa Y tengo que pasar un mensaje que manda el padre Juan Gabriel Nosotros trabajamos mucho también con el movimiento de curas villeros En los centros de acceso a la justicia Y en el servicio penitenciario Se ha promovido la realización además de actividades culturales De un terreno nacional de fútbol En donde de 9.000 internos hay 3.000 inscriptos 3.000 inscriptos Son más o menos casi 300 equipos de fútbol Y el padre Juan Gabriel me manda a decir Que no me olvide decir Que el equipo de la unidad penitenciaria de Dolores Va a jugar en la cancha de Racing Como es hincha de Racing como yo Me pidió que lo cuente Pero quería manifestar esto del fútbol Porque todo hace a que las personas privadas de libertad No estén entre cuatro paredes En lo que antes se decía la universidad del delito Entraba una persona a la cárcel y se perfeccionaba Pensando cómo mejorar las habilidades para delinquir Y sigue aprendiendo oficios, educación, arte Como han hecho los chicos del batallón militante O deportes como estamos haciendo Con el apoyo de figuras importantes Que me olvidé agradecerles Pero por ejemplo Lito Cruz en Cultura Que es un pilar nuestro En formación teatral de internos O también Bilardo, Cabrero en fútbol Una serie de técnicos que nos están acompañando Los rusos, Miguel En armar los torneos de fútbol a nivel nacional Yo veo a Clarín y TN haciendo informes Con la película Escapa de las victorias ¿Se acuerdan? Que creo que la peor película que hizo la historia del cine Con Stallone atajando y se escapan todos en un gol Ya veo que se vienen todos los informes Portero, portero, malísimo Stallone atajaba, no puedo creer Bueno, buenísimo, buenísimo, gracias Muchas gracias, chao chicos Bueno, ahora sí, vamos a ecos del golpe de estado en el Paraguay Y la intervención a su televisión pública Lo vemos Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta Tenés hasta un 15% de descuento Y hasta 40 cuotas en farmacias Informate en www.ances.gov.ar Es tuya, es Argenta El golpe de estado en Paraguay Y la intromisión en la TV Pública Guaraní A raíz de la presencia en nuestros estudios Del exdirector de la TV Pública Paraguaya Marcelo Martínez Y que renunció a ese cargo luego del golpe contra Lugo Veamos un resumen del material que nos trajo desde el hermano país Cintia García en relación a este tema Fue destituido el presidente constitucional del Paraguay Fernando Lugo Simplemente les digo que siempre pueden seguir contando con Fernando Lugo Viva el Paraguay Viva el Paraguay Viva el Paraguay Viva el Paraguay Gracias gente Los medios privados de Paraguay Y también del resto de la región Hubo algunos medios más temprano Muy temprano cuando esto empezó Pero cuando fue creciendo Quizá recibieron la indicación que yo recibí hoy De no mostrar manifestaciones, de no mostrar plaza, de no mostrar gente Aquí hubo un golpe de estado parlamentario Medios de paraguayos, algunos de ellos pedían su renuncia Bueno, forzados por intereses sectoriales Evidentemente estamos hablando de que aquí atrás hay intereses Y aquí atrás hay intereses que vienen ya, que se vinieron construyendo Hay toda una coreografía en el parlamento, una coreografía en los medios Una coreografía en la manera en la que esto se llevó adelante Que evidentemente nos hace pensar que detrás de esto o está la mafia O están grupos fuertísimos de poder que son intocables ¿Los medios fueron cómplices, los grandes medios paraguayos Fueron cómplices de este golpe de estado? Yo no sé si fueron cómplices del golpe de estado Pero creo que fueron cómplices del silencio Y eso es muy, muy terrible ¿Están en la puerta de la televisión pública haciendo qué? Así mismo estamos defendiendo nuestra patria Como están viendo ustedes, son únicos Son únicos ustedes los que nos están apoyando Nosotros los paraguayos, es una vergüenza La TV privada de la República del Paraguay No nos apoyan Hay una concentración de medios fuerte en Paraguay ¿Crees que hay un paralelo a lo que sucede en la Argentina Con la concentración de medios y el grupo Clarín Y la sociedad con el diario de la Nación, por ejemplo? Sí, pero con la diferencia que acá estamos a años luz De conseguir lo que ustedes consiguieron Lo que consiguieron a nivel de distribución del espectro radioeléctrico A años de poder tener una ley de medios Que ustedes la discutieron 10 años Y estamos muy lejos de poder consolidar los medios públicos De la manera en la que ustedes consiguieron La televisión pública argentina tiene 61 años Va a cumplir este año La televisión pública paraguaya tiene 6 meses Marcelo, ¿la televisión pública paraguaya tiene 6 meses? Sí, 6 meses de programación realmente Hubo hace ya 45 años un canal que existe hasta hoy Que se llama Sistema Nacional de Televisión Que en algún momento existen cuestionamientos De si esa que nació en la dictadura y en un terreno fiscal Tenía que haber sido o no nuestra televisión pública Pero eso nunca se volvió a discutir Y la televisión pública como proyecto tiene 2 años Y al aire con programación 6 meses ¿Cómo viviste esos momentos? ¿Cómo fue quedarse ahí y resistir? Realmente fue todo muy raro porque No sé, uno no se espera No te pasa muchas veces en la vida Que hay un golpe de estado parlamentario Y vos estás en un medio público Y te vienen a presionar para decirte No hay que mostrar la plaza No hay más que mostrar el juicio político No hay que mostrar nada, ¿verdad? Creo que para todos los que Integramos la televisión pública Fue un momento muy difícil Muy difícil de manejar Porque evidentemente estábamos viendo Que Itamaraty decía Esto es un golpe de estado Que todo el mundo decía Esto es un golpe de estado Y estábamos tratando por ahí de analizar Con un montón de gente Incluso de centros de estudios jurídicos De Paraguay Si eso que estaba pasando Era o no legal Y evidentemente con un descontento De gran parte de la ciudadanía Que se llegó hasta televisión pública Y se creó ahí ese espacio Micrófono abierto En vivo Que era un espacio Que venía haciéndose grabado Llegó ahí la gente Llegaron ministros a renunciar Llegó gente a renunciar Al partido colorado A renunciar al partido liberal Muy indignada O sea fue un momento muy terrible Yo creo que como ciudadanía Sobre todo para Paraguay Que es un país que no tiene Este nivel de participación Que ustedes tienen aquí en Argentina ¿Verdad? En Paraguay Es muy inusual Que la gente se indigne De una manera Que vaya Que se manifieste fuerte Que grite Que proteste Porque no tenemos tampoco Una Tuvimos demasiados años de dictadura Y existía creo cierta apatía En algunos paraguayos y paraguayas Pero creo que en este momento Hay como un despertar muy interesante Y ojalá que los medios Acompañen ese despertar ciudadano ¿Lugo se acercó a la televisión pública Después del golpe? Lugo se acercó justamente Unos minutos después de que llegó Cintia A medianoche del día sábado Y dio un discurso bastante fuerte Diciendo aquí no destituyeron a Lugo Aquí destituyeron a la democracia ¿Verdad? Que creo que es lo que todos sentimos Yo puedo decir personalmente No tengo militancia política Soy técnico ¿Verdad? Vengo totalmente de otro lugar Pero cuando cometen atrocidades como esa Uno tiene que denunciarlas ¿Verdad? Uno tiene que decir acá Algo está mal Me parece que quedarnos callados Hubiese sido mucho más terrible ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la situación De la televisión pública paraguaya? Realmente, así como el ministro Había hablado de dos disparates de Clarín A mí me parece que hoy hubo dos disparates En la nación Con respecto a Paraguay Pero no generados por la nación Sino generados por Federico Franco ¿Verdad? El primero diciendo que quería una televisión pública Que no emita programas de Venezuela Y que emita programas en Guaraní ¿Verdad? Evidentemente, este señor desconoce totalmente La televisión pública de su propio país Que me parece trágico Ocupando el lugar que pretende ocupar Y evidentemente no sabe que Nosotros somos parte de la red TAL Que es una red que integra 45 canales educativos Públicos y culturales De América Latina Y emitimos programas de Canal Encuentro Emitimos programas de Televisión de Brasil De Televisión de Venezuela De Televisión de México O sea, hay una idea de integración Que creemos que es muy importante ¿Verdad? Nosotros necesitamos conocernos regionalmente Y evidentemente hay temas que Que son comunes a toda la región Hay series que son comunes a toda la región Y que TV Pública ha sido el medio para difundirlas ¿Verdad? Y también para que materiales de paraguayos Se puedan ver fuera de Paraguay Que es una cuestión que nunca pasó Disparate uno, ¿Verdad? Y disparate dos de Federico Franco En su entrevista de hoy En el diario La Nación Es que hay salarios de 15 mil dólares En la televisión pública ¿Verdad? Que evidentemente ya hemos demostrado Que no existe un salario mayor A 3 mil 500 dólares Que ustedes sabrán que no es un salario alto ¿Verdad? Pero el salario más alto de Televisión Pública Era de 3 mil 500 dólares Y es ponerse a decir ese tipo de cosas ¿Verdad? Para una persona surgida De un proceso muy cuestionable Y que muchos paraguayos y paraguayas No consideramos que es la persona Que tiene que estar ahí Yo creo que es una... Es... Realmente me parece patético ¿Pensás que es una estrategia Para desarmar la Televisión Pública? Yo creo que nosotros Los primeros análisis que hicimos Eran que tenían dos caminos Uno es desarmar lentamente La Televisión Pública No pagando salarios No tomando decisiones Y dejando que el espacio Se vaya desarmando a poco O la otra estrategia Que podían haber tomado Era tratar de lavar la imagen De este señor Que evidentemente Al no ser una... Al no ocupar un cargo De una manera legítima ¿Verdad? Salió tercero entre tres En la última elección Del año pasado De este año Creo que de su partido De su mismo partido Salió tercero entre tres Y hoy está siendo... Ocupando el Palacio de López ¿Verdad? Entonces de esa manera Yo creo que una persona Que está en esa situación Necesita desesperadamente De medios Para poder legitimarse Entonces evidentemente Estábamos pensando Que iba a ser ese camino O el otro O quizá ambos Pero en este momento Lo que... En este momento Pasaron tres directores Por Televisión Pública Hace dos días Renunció la última persona O sea que otra vez La Televisión Pública No tiene director Y está como a la deriva Y de todas maneras ¿Ves una tendencia A ocuparse de la imagen De Franco Para mejorarla O ni siquiera... Realmente no sé Yo creo que Transmitieron una convención liberal Que era algo Que nunca habíamos hecho O sea Lugo estuvo dos veces En Televisión Pública En seis meses O sea se estaba realmente Tratando de construir Un medio ciudadano Como les digo Yo vengo totalmente De afuera del mundo político Vengo de un mundo más técnico Y se hizo una construcción ciudadana Con sectores campesinos Académicos Intelectuales Artistas Deportistas Se hizo una construcción de un medio público Y Lugo firma un decreto En el año 2010 Diciendo no queremos Un canal gubernamental Queremos un canal público Lo reafirma en el Bicentenario El 14 de mayo del 2011 Cuando se inauguran Los estudios de TV Pública Y realmente Estábamos haciendo Una experiencia muy fuerte De construcción ciudadana Que es lo que ahora se cortó Ahora Martínez ¿Y vos podrías estar En este momento En la Televisión Pública No sé No sé realmente Hasta qué punto Ellos me invitarían En este momento Creo que hay todavía Gente muy interesante En los equipos de prensa En los equipos de programas Que eventualmente Se está discutiendo todavía Este tema De qué va a pasar Con TV Pública Pero creo que Lo que en este momento Están haciendo Es dejar ese espacio A la deriva No sé hasta qué punto Se puede Puede servir ese espacio Para debatir Aquellas cosas Que nos importan ¿Verdad? Vamos a hacer un corte Y después seguimos Hablando sobre este tema Dale Juli Todos los días Pagando con tu tarjeta De compra Argenta Tenés hasta un 20% De descuento Y hasta 40 cuotas En indumentaria Y calzado Infórmate En www.anses.gov.ar Es tuya Es Argenta Para bailar Para bailar Para bailar La banda Te necesito Una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patilla Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Por mi cerebro Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán